Radio Emoción www.radioemocion.com La mejor radio de la web Transmitiendo en vivo y en directo Desde León, Guanajuato, México Las 24 horas del día Los 365 días del año Prepárate para una experiencia diferente Prueba El nuevo concepto de la radio Somos una estación fresca Joven, dinámica Con los éxitos de ayer y hoy Rock, música relax y más Interactúa con nosotros Somos Radio Emoción www.radioemocion.com Entra y dale emoción a tu vida ¡Gracias!